Pues que tal mis amigas y amigos de youtube, estas en FADVideos y vas a poner tu capsula con tu amiga Faye Como estan mis suscriptores y suscriptoras Estas con tu amiga Faye, bienvenidos a FADVideos, soy un corazón rojo de fondo negro, dale la y sigue haciendo crecer mi canal Mira, en esta capsula, bueno te doblo una blusa, esta es para hacer jean o para ponerte con un pantalón pegadito de mezclilla Ya sea negro, blanco, del color que tu quieras Mira, lo que vamos a hacer es esto, de este lado si te fijas se esta abriendo, mira, la orilla de la blusa Entonces yo te voy a enseñar, vas a necesitar una aguja y mas o menos que se parezca el color de lo de tu blusa, verdad mis amigas y amigos de youtube Entonces lo que vamos a hacer es, que bueno, esta abierta la vamos a cerrar Entonces lo que es por el revés, le vas a dar la puntada, tiene que ser una aguja chiquita Yo le di aquí ya la puntada, ok, porque mira, de este lado ya esta abierto y si te fijas ya se va cerrando, mira, aquí esta, ya se va cerrando Se va cerrando, ve, y ya nada mas me falta esta pequeñez que esta aquí, esta abiertita, pero para que esta abierta no se sigue y se te rompa, pues desde el momento que se te empieza a ver rota Pues lo debes de, de este, de coser por el revés, ok, y te va a quedar así bonita, mira, te va a quedar bonita así con esta, con esta puntada, ok Y mira, nada mas me falta la orillita Esta fue una capsula corta, pero para que veas como puedes arreglar tus blusas, mis amigas y amigas de youtube Y nada mas necesite paciencia, necesite una aguja, el hilo mas o menos del color de tu blusa Y eso es lo único que vas a necesitar Acuérdate, estuviste en Favvideos, aparenta una capsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz Y recuerda oxigenar tu cuerpo, cuida tu peso ahora en esta cuarentena, no subas mucho de peso Haz tus ejercicios en casa y si sales al gym o al parque, bueno, toma tus medidas de precauciones, tu cubrebocas, tus guantes Cuando llegues a tu casa, sanitiza todo, tus objetos, por favor Acuérdate, estuviste en Favvideos, aprendió a capsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz Y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano Vamos México con este coronavirus No lo dejes entrar a tu organismo y no lo dejes entrar a tu familia Nos vemos hasta la próxima capsula, que estén muy bien, bye